¡Sobrevivientes! Les damos la bienvenida al noticiero más serio de toda Bermuda. Mi nombre es Lisa Cuadros y esto es Airdrop. ¡Adelante con las noticias! Iniciamos la información oportuna, la llegada de una nueva incubadora. Los jugadores podrán llevarse el aspecto Elixir de Rosas, el aspecto Encanto de Rosas, aspecto Elixir de Lilis, aspecto Encanto de Lilis, aspecto Elixir de Orquídeas, aspecto Encanto de Orquídeas y el pergamino Elixiris de Encanto. Llévate este ramo de recompensas a partir del 18 de julio. Nuestras fuentes nos indican la llegada de un nuevo evento. Los sobrevivientes que participen se podrán llevar el bate, golpes de vibraciones, rastas de diva, pared glue, vibraciones de color. Consíguelo a partir del 18 de julio. ¿Estabas esperando una señal para cambiar tu estilo? Este evento es justo para ti. Al participar, los jugadores podrán adquirir chapitas, caja pixel malicioso y mochila sonrisa digital. Disponibles a partir del 21 de julio. Un nuevo evento está por llegar. Quien participe podrá llevarse uno de los siguientes artículos. Paquete FF digital, diversión de pixeles y pared glue sonrisa digital. Disponible a partir del 22 de julio. Si tus armas necesitan una mejora, este nuevo evento es tu oportunidad. Los jugadores que participen podrán llevarse la UMPFF digital y la AC80FF digital. Búscalos a partir del 23 de julio. Sobrevivientes, hemos concluido con nuestra programación del día de hoy. Manténganse al pendiente en nuestras redes sociales para más información en tiempo real. Yo soy Lisa Cuadros y esto fue Airdrop. Les deseo muchos bullas y esas cosas. Adiós. Como que hoy hubo demasiadas flores, ¿no? En aspecto se me antoja una. Adiós. 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 Adiós.